¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, días, noches. Según sea el momento, la hora y el lugar que usted nos esté viendo transmitir su amigo y servidor, Raúl González Nova, desde otro punto, desde la Peña, Valle de Bravo, Estado de México. Síganos en las noticias. Querido pueblo dominicano, en esta semana tenía en mi agenda hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para presentar nuestra visión sobre temas políticos regionales y mundiales. Pero ante los efectos causados por el paso del huracán Fiona, es mi deber principal atender las necesidades y urgencias que en estos momentos se necesitan en nuestro país. Por esta razón, he decidido no viajar esta semana a Nueva York. Me quedaré en el país supervisando las labores de auxilio en las zonas afectadas por Fiona. Ahora, toca cumplir con el deber más sagrado que tengo como presidente, ayudar y establecer todos los mecanismos necesarios para volver a la normalidad cuanto antes, reparar los daños y estar con mi gente. En consecuencia, mañana martes 20 de septiembre estaré visitando las provincias de La Altagracia, El Ceibo y Atomayor. Y durante el resto de la semana estaré visitando todas las provincias afectadas. Mi prioridad es estar ahora con todos los dominicanos y dominicanas golpeados por este huracán. Buenas noches y que Dios les bendiga siempre. Corrupción, negligencia, incompetencia, abuso, extorsión, prepotencia, dilo, no te calles, no te calles, tú eres las palabras, nosotros, la voz, en Causa Ciudadana. El huracán Fiona deja cerca de 800 desplazados por inundaciones y daños de viviendas en República Dominicana. Tres provincias de República Dominicana se consideran zonas de desastre. La Altagracia, a la que pertenece la turística punta cana, El Ceibo y Atomayor. Como ya sabemos, está impactando con sus mayores efectos, vientos fuertes, mareadas, armonares, oleaje anormal y también intensos aguaceros en estas localidades. Las autoridades dominicanas precisaron que 18 de las 32 provincias han sido declaradas en alerta roja. Un hombre murió en agua. Hay interrupciones del servicio eléctrico en varios sectores, calles anegadas, vías bloqueadas y postes de luz caídos. Se estima que Fiona seguirá fortaleciéndose y las lluvias continuarán. Y nuevas inundaciones seguirán durante la noche del martes, tanto en Puerto Rico como en el este de República Dominicana. Fiona causó grandes destrozos el domingo en Puerto Rico. El presidente estadounidense Joe Biden declaró estado de emergencia para liberar fondos federales para labores de ayuda. La lluvia seguirá azotando a la isla al menos dos días más. Y un apagón general dejó más de tres millones de habitantes sin electricidad y apenas ha podido restablecerse para unos 100.000 usuarios. Más de 800.000 personas quedaron sin servicio de agua potable. Y se prevé que en la trayectoria el martes, el centro de Fiona pase cerca de las islas británicas, islas turcas y caicos. No esperemos a último momento, no esperemos de que las cosas se compliquen como en los tiempos anteriores que nos confiamos y esperamos hasta último momento que esta vez sea diferente. Cuidemos nuestra vida, reguardemos nuestra vida, que es lo principal. También nos comunicaban en nuestra página de que muchos jóvenes en este momento están recibiendo clases en Villanueva, en el Instituto Unión y Esfuerzo. Y que pues pedirles de todo corazón a los maestros que empiecen a despachar a sus alumnos que viven cerca de este sector para que puedan venir a evacuar y pues recoger sus cosas. Que puedan rescatar sus cosas que tanto nos cuesta en este país y pues también sobreguardar la vida de ellos y de sus seres queridos. Por este otro lado, acá nosotros podemos ver el agua ya empieza a saltar el último bordo que tenemos en este sector. El agua ya empieza a saltar, el agua ya empieza a saltar y pues es preocupante. Esto debido a que oleaje en el río, eso significa de que sigue bajando más agua con mucha fuerza. Solo observe, observe. El agua sigue bajando con mucha fuerza. Pocos de agua siguen cayendo sobre el río, desembocando. Esto es impresionante, impresionante. Una persona cae ahí y se ahoga. Miren, mister. Es impresionante la cantidad de agua que está llegando al río. Y nos encontramos en este momento en el... Nos encontramos en este momento en el puente viejo. Que recordemos, este puente para las llenas anteriores fue tapado por el agua. Totalmente tapado por el agua y su estructura pues está débil por ende. Miren, ustedes pueden ver ahí. Impresionante la cantidad de agua que sigue llegando. Que sigue desembocando y cayendo sobre el río Ulúa a esta hora de la mañana. Por favor, evacúe, evacúe. Si vive en la zona baja de Pimienta, Villanueva, Bellavista. Hay que empezar a evacuar. Usted puede observar, esto no es un juego. Actuemos de manera preventiva. Actuemos de manera responsable. Cantidades de agua siguen llegando al río Ulúa a la altura de Pimienta. Lo que más resalta José Cecilio del Valle es que el 15 de septiembre de 1821 redactó el Acta de la Independencia de Centroamérica. Se inclinó por la independencia, pero con el criterio de solicitar previamente la opinión de las provincias. En 1823 fue diputado en el Congreso de México y representante de la Asamblea Nacional Constituyente.